El amor que tú me das Siempre me hace muy feliz Y todo ese gran amor Te quiero retribuir Desde niño me cuidaste Con valores yo crecí Tus cuidados me brindaste Me enseñaste a reír Yo quiero darte amor Yo quiero darte a ti Yo quiero darte amor Quiero verte feliz Mi madrecita Cuando te quiero Te pido adiós 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 Te pido adiós